hola a todos y bienvenidos a otro nuevo unboxing en esta ocasión os traigo un paquete nuevo que he comprado en amazon que me ha llegado muy rápido en un día por la cuenta amazon premium y bueno se trata principalmente de un adaptador de trs at rs s como podéis ver en la imagen se trata de un adaptador de la marca rode como podéis ver aquí el modelo sc4 que es para cambiar de trs at rrs por el lateral de la caja nos indica algunas de las características y por detrás nos viene una pequeña descripción de lo que viene dentro de la caja así como un dibujito de la misma bueno este paquete vamos a abrirlo directamente y bueno simplemente una vez abierto deciros que os dejaré el enlace en la descripción por si tenéis intención de comprarlo y bueno lo único que nos trae es el propio adaptador no nos vienen instrucciones ni nada de nada os quería explicar un poquito por qué he comprado este cable básicamente si os fijáis el trrs que es este punto es este conector lleva tres líneas negras como podéis observar y lo necesito básicamente para para poder conectar un micrófono externo a un smartphone en este caso un iphone en este caso tenemos un iphone 6 plus que tiene una conexión jack de 3.5 y bueno también si tenemos un iphone 7 necesitaremos el adaptador que nos viene en este caso es este adaptador que conociéndonos pasa del conector de iphone a un 35 debemos conectarlo aquí y posteriormente conectaremos aquí y bueno ya si necesitamos alargar el cable pues tenemos adaptadores como estos porque lo necesito porque básicamente con este micrófono con el que estoy grabando ahora mismo que se trata de un rode también utiliza el trs la diferencia entre trs no sé si va a escuchar bien poniéndolo tan cerca pero bueno la diferencia entre trs y trrs son las líneas de conexión que lleva si os fijáis el de arriba que es el rode lleva tres líneas vamos a acercar un poco el zoom lleva tres líneas aquí podéis ver una dos y tres líneas negras mientras que el otro el normal lleva dos líneas negras por lo tanto este adaptador lo que hace es pasar de las tres a dos y una vez que tenemos esas dos ya podemos conectar nuestro iphone o nuestro smartphone a un micrófono pues como este que tengo aquí un rode la diferencia entre un conector de rrs y un trs es las partes que detiene como veis tiene tres líneas que divide el conector en cuatro partes una es para para el negativo otro para el positivo de uno de los cascos el derecho o el izquierdo el otro es para el otro casco derecho izquierdo y otros para micrófono mientras que en un conector de este tipo aparte del casco derecho el casco izquierdo y la parte del negativo bueno simplemente quería explicaros esto recordar que en la descripción nos dejo el enlace de compra o si estáis interesados y bueno espero que os haya gustado y muchas gracias por ver nuestros vídeos un saludo y hasta la próxima un saludo